Doloroso fue el momento de la llegada de familiares al lugar del asesinato registrado en el barrio Las Américas, quienes en desgarradoras imágenes se veían lamentándose por la situación. El padre del joven, esposo y hermano de las víctimas, de oficio mototaxista, llegó hasta el lugar y aunque tranquilo, el dolor se expresaba en su reacción al confirmar lo que había recibido como un rumor mientras trabajaba en las calles en su motocicleta. Una de las familiares de las mujeres asesinadas y del joven que habría perpetrado el hecho contó para Enlace Noticias la lamentable situación, confirmando que el hombre presentaba problemas mentales. No sé, dicen que le dio porra, la verdad no sé, pero acabó con la vida de mi hermana. Mamita, no, pues yo no sé la hora, bueno me avisaron fue hace rato, yo vine y yo acá estoy acá porque no van a dar de entrar más a nadie. ¿Habían intentado llevar al joven a algún centro? Sí, sí, ya lo habían tenido en San Camilo, pero eso lo llevan, lo traen y eso que ya por un poquito está bien, está bien. Yo le decía a mi hermana, él era para que estuviera por allá en una parte, no estuviera por acá y acabó con mi hermana y acabó con la mamá y con la tía. En ese momento el hombre de 24 años señalado del asesinato se encuentra bajo la custodia de las autoridades. La comunidad le grita arengas y... La comunidad le grita arengas y...